Rosario Salsa Esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Como el encuentro hace desarros Te amo a todo y no quiero un espacio Mientras me vuelvo a tu cintura Y voy jugando junto a la dura Te amo esta ropa que eres Recórreme despacio por toda la piel Y besame, y besame Con amor no sabes suspender Fórame, y besame Dime de tus labios si quieres volver a abrazarte Y besame, corremos despacio y luego llévame Te amo esta ropa que eres Recórreme despacio por toda la piel Y besame, y besame Y besame Corremos despacio y luego quédate Y besame, y besame Y besame, y besame Lo melodicação, sentido Shakespeare ¡No! Design,czę, vengate más ahí Porque vengas en allí Yo me siento en los ocorrentes La única que hay La única que hay